Ella se tarda arreglándose un pa' de llorar Llamo a su amiga, no le gusta salir sola Y de la noche me cansé de llevar Se pone caliente cuando escucha este perreo Tú y yo también me pongo caliente si la veo Ella es tan bonita, por ahí tan solita Con esa cinturita, bailándome cerquita Se pone caliente cuando escucha este perreo Y yo también me pongo caliente si la veo Ella es tan bonita, por ahí tan solita Con esa cinturita